Bueno, después de terminar lo que es el cambio de aceite, como pueden ver ustedes ahí, este solo trae 5%, que es lo que vas a hacer después que te he terminado el cambio de aceite ves este palito que está acá, esto es para los que no saben cómo resetear después la luz vea usted, aquí está el palito, este palito lo vas a puchar, te vas a ir en A, lo vas a poner en 0 B, lo vas a poner en 0, de ahí te vas a ir donde está el 5%, lo vas a mantener puchado hasta que empiece a bimblinear, empiece a parpadear lo que es la luz ya se van a dar cuenta ustedes ahí, espera un par de segundos ahí está, ahora vas a soltar el pin, vas a esperar nuevamente un par de segundos y vuelves a pucharlo esperas un par de segundos, en automático, ahí se va a poner en 100% 240, 354, 889, 7 ahí está, 100%, lo regresa sin nada, queda en 0 y el carro solo tiene 54 mil millas y y y y y y